Tras 19 años y con apoyo del Vice Ministerio de Minas y Energía, se realizará la segunda jornada científica sobre geología y ciencias afines, donde investigadores compartirán experiencias y presentarán proyectos que contribuyen al sistema minero, geológico y de hidrocarburos. El seminario está dirigido a geólogos y también a representantes profesionales de otras ciencias afines a la geología, como sea la agronomía, la ingeniería civil, la parte ambiental, ellos también están invitados y hay gente que representan a estas profesiones. Del mismo modo, es una grata noticia, realmente tenemos presencia de representantes de Chile, de Argentina y de Brasil que van a estar presentes en estas jornadas. Llevar adelante todo lo que refiere a las ciencias geológicas y de este modo contribuir con el país en su desarrollo económico. El Vice Ministro de Minas y Energías destacó la importancia de la geología para el desarrollo social y económico del país. Es muy importante porque la geología aporta fundamentalmente para el desarrollo social y económico de nuestro país a través de la búsqueda de materia prima que pueda ayudar a desarrollar la industria, tanto minera como de construcciones. No hay que olvidarse de que las construcciones dependen mucho de la materia prima que nosotros podemos identificar y evaluar para que podamos desarrollar la parte vial. El evento se llevará a cabo el 29 y 30 de noviembre en la sede de la Universidad Nacional de Asunción en San Lorenzo. Para participar del evento, los interesados pueden llamar al 0981-530945 o ingresar en la página web www.geologiadelparaguay.com.